Muy buenas noches, soy Edgardo Bermejo. Yo soy Quimora Armengol, gracias por acompañarnos en Rumbo a Mondiacul 2022. Edgardo, buenas noches. Buenas noches, comenzamos. El tema que nos reúne en esta ocasión es el del patrimonio cultural de la humanidad y las amenazas que enfrenta. Así es, muy buenas noches, porque se trata de uno de los cuatro grandes ejes temáticos que estableció la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacul 2022, que va a tener lugar aquí, en la Ciudad de México. Para entender la relevancia que tiene para el mundo entero el tema del patrimonio, hay que pensar que 10 millones de kilómetros cuadrados están protegidos como patrimonio cultural y que el 80% del patrimonio natural es protegido, a su vez, por las comunidades indígenas. Así es, es la forma en que ambos patrimonios, el cultural y el natural, forman parte de una misma herencia planetaria y civilizatoria que debemos proteger frente a múltiples amenazas y requieren políticas culturales transversales, innovadoras, que incidan en otras esferas de la realidad. Es indispensable reforzar la cooperación internacional, sin duda alguna, tanto la multilateral, la que encabeza la UNESCO, como la bilateral. Y hay naciones como México y Francia que no siempre y necesariamente tienen la misma opinión al respecto de esta materia. Y justamente lo que parece sí haber un consenso global es que el patrimonio cultural es un factor de identidad, cohesión social y paz. Hay que reforzar mecanismos que detengan el tráfico y la venta ilegal de bienes culturales y también proteger las lenguas de los pueblos originarios terriblemente amenazados en nuestros días. Vamos a ver lo que al respecto hemos preparado y regresamos a la entrevista de esta noche. Un legado fundamental de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales celebrada en México hace 40 años es el tema del patrimonio cultural. En aquella ocasión se acordó ampliar la noción del patrimonio cultural a su dimensión simbólica, inmaterial e intangible. Esto abarca un conjunto de prácticas que van desde las festividades a las gastronomías, de la cultura oral a las cosmovisiones de los pueblos y la producción artesanal. Se reconocen las formas ancestrales de producción de bienes que reafirman la identidad comunitaria. Tal es el caso del paisaje agavero y las instalaciones industriales de tequila que fueron declaradas en 2006 Patrimonio Mundial. Esta nueva dimensión del patrimonio reconoció la necesidad de proteger las prácticas culturales vivas. Fue gracias a las contribuciones de Mondiacult 1982 que 20 años después se aprobó la Convención de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural intangible. Sin embargo, en 1982 no se le puso demasiada atención al tráfico de bienes culturales y la apropiación ilegal de la creatividad intelectual de los pueblos originarios en los nuevos entornos digitales. Todo indica que los marcos jurídicos internacionales no han sido suficientes para frenar el despojo. Es necesario un replanteamiento que abarque las dimensiones jurídicas, comerciales, éticas, diplomáticas e históricas para acabar con estas prácticas. En la actualidad, el patrimonio cultural de los pueblos y las naciones está amenazado por guerras, catástrofes naturales, cambio climático, el tráfico ilegal y la apropiación ilegal o la falta de reconocimiento de la propiedad intelectual, tanto individual como de las comunidades creativas. Frente a estas amenazas, Mondiacult 2022 tiene un reto de la mayor relevancia. Y bueno, para hablar de este, que es uno de los temas fundamentales de Mondiacult, nos acompaña el doctor Jorge Sánchez Cordero, quien es un muy reconocido jurista, experto en temas de patrimonio a nivel internacional y es realmente uno de los principales expertos en la materia. Se graduó con honores de la UNAM en la Facultad de Derecho, después hizo su doctorado en una universidad francesa y es autor de innumerables artículos y libros sobre estos temas. Y bueno, además, preside la Asamblea General del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y el año pasado fue nombrado por la UNESCO como integrante del Comité Responsable de Prevenir y Combatir el Tráfico Ilícito de la Propiedad Cultural. Bienvenido, querido Jorge. Desde 1972, con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pasando por la Declaración de México de Mondiacul 82 y un gran, yo diría, un gran número de instrumentos jurídicos internacionales para combatir el tráfico ilegal, lo cierto es que es una práctica que continúa y que incluso parecería que se ha acentuado en los últimos años, especialmente en estos últimos años. ¿Qué puede aportar entonces, doctor Mondiacul, frente a esta lamentable realidad? Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes la invitación y poder, de alguna forma, aportar algunas ideas que pueden enriquecer la agenda de Mondiacul México 2022, de la cual estoy convencido que va a ser paradigmático, como lo fue en su momento Mondiacul México 1982. Ahora, desde luego tenemos dos niveles perfectamente distinguibles en el ámbito, en la arquitectura, digamos, jurídica, en la protección y en la salvaguarda del patrimonio cultural. Pero ahora tenemos el nivel internacional, que es muy importante, tenemos la Convención de la UNESCO de 1970 y tenemos después la Convención, como ustedes lo han señalado correctamente, la Convención del Patrimonio Cultural Mundial y Natural de la UNESCO también de 1972. Son dos instrumentos jurídicos internacionales que han tenido una gran acogida fundamentalmente en la propia comunidad internacional y, desde luego, el problema ha sido fundamentalmente la recepción y la, digamos, la implementación importante que puede llegar a tenerse en los países de destino fundamentalmente. Entonces, ¿por qué Mondiacul puede ser importante? Bueno, Mondiacul es importante en este caso porque puede enriquecer enormemente, digamos, en el debate internacional a nivel, fundamentalmente, en el segundo nivel, que es el nivel fundamentalmente de las políticas públicas de cada uno de los países miembros de la comunidad internacional, una redirectriz de la salvaguarda del patrimonio cultural internacional. O sea, no solamente tenemos estas convenciones internacionales, estas convenciones internacionales tienen que tener una traducción interna interna, fundamentalmente en cada uno de los países miembros de la comunidad internacional. Ha ido evolucionando poco a poco, a efecto que vaya permeando, vaya bajando fundamentalmente en todos los países miembros de la comunidad internacional. Y Mondiacul puede ser un catalizador fundamentalmente de esas propias convenciones en el trazo fundamentalmente de las guías y crisis importantes en materia de política pública, en materia cultural. Están concitados a Mondiacul, México 20-22, no solamente los países de origen, que por sí es muy importante, los países fuente, sino también los países de destino, fundamentalmente en donde son los receptáculos fundamentalmente de todo el tráfico ilícito. Entonces, es una oportunidad enormemente importante a efecto de que la comunidad internacional cultural seriamente se pueda sentar fundamentalmente a debatir, en todo caso, la importancia y la trascendencia de la salvaguarda del patrimonio cultural y tomar a medidas que puedan ser aceptables fundamentalmente para toda la comunidad internacional e incluso para los países de destino. Entonces, es una excelente oportunidad. Vamos a debatirlo con mucha energía y yo siento que hay una gran apertura de espíritu fundamentalmente en toda la comunidad internacional cultural para fundamentalmente tener esta recepción fundamentalmente y la implementación que puede llegar a tener en los países de destino fundamentalmente esta política pública. Doctor, en la consulta regional para los países de América Latina y el Caribe, que organizó la UNESCO a principios de año como parte de los preparativos hacia Mondiacul, surgieron en diversas ocasiones un término propuesto por varios países de la región, el de Patrimonio Integral de la Humanidad. Es decir, un nuevo concepto que abarque en una sola todas las dimensiones, la material, la inmaterial, la natural, la agroalimentaria, todas estas, reconociendo además su carácter interdependiente y mutuamente condicionado. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Qué bien que lo cita usted. Es una pregunta relevante fundamentalmente. Esta propuesta de Patrimonio Integral de la Humanidad no hace otra cosa más que compendiar fundamentalmente digamos varias directrices que se habían estimado totalmente artificiales en la comunidad internacional. ¿Cuáles son estas propuestas internacionales que había generado? Tenemos el patrimonio cultural material por una primera parte, tenemos el patrimonio cultural intangible por otra parte. Entonces, ¿qué hace el Patrimonio Integral? Patrimonio Integral de la Humanidad. No hace más que compendiar fundamentalmente una división que se había estimado y se estima ahora con más energía, con más vigor fundamentalmente, totalmente artificial. Estamos todos convencidos que el Patrimonio Cultural es una unidad solo. Y hay una interacción fundamentalmente tanto del Patrimonio Cultural Material como del Patrimonio Cultural Intangible. Eso es una realidad de todos nosotros. Entonces, la propuesta que es enormemente interesante y ya tiene una gran recepción en el ámbito internacional no es otra cosa más que compendiar dos tendencias que se habían estimado respetables en su momento, pero ahora, digamos, el proceso evolutivo es considerar fundamentalmente el Patrimonio Cultural en su acepción como una sola unidad por la enorme interacción fundamentalmente que se estima fundamentalmente y las fuerzas culturales que actúan dentro de la propia cultura hacen fundamentalmente que no puede entenderse una segmentación artificial, sino que se tiene que entender fundamentalmente una metodología única para poder explicar el Patrimonio Cultural. Ese es lo valioso y esa es la gran aportación que puede llegar a tener la región fundadora en la reconcepción, digamos, del Patrimonio Cultural, Patrimonio Integral de la Humanidad. Gracias, doctor. Y hay otro tema que está muy ligado que es Patrimonio Cultural y Cambio Climático. Muchas islas del Caribe están ahora sumamente amenazadas, seriamente amenazadas. Algunas zonas de las alturas de la cordillera andina están siendo también muy impactadas por este fenómeno del cambio climático y no existe, me parece, en la mayoría de los países una agenda común, un programa de acción que involucre de manera orgánica a los ministerios de Cultura y los ministerios del Medio Ambiente para enfrentar el tema del cambio climático. ¿Qué opinas al respecto? Déjame retomar tu argumento. Efectivamente, la región andina central ha estado sujeta, como otras partes también, a nivel universal, de las inclemencias del cambio climático. Es muy cierto. Pero déjame agregar, fundamentalmente, dentro de la propia región andina central, en el Perú, por ejemplo, tenemos en la costa unos monumentos arqueológicos preincaicos que se llaman Chan Chan, que son Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estos monumentos preincaicos de Chan Chan están expuestos a lo que se conoce como la Corriente del Niño, en el Pacífico. Y obviamente han estado expuestos, fundamentalmente, a cambios climáticos muy importantes en que existe ya una degradación significativa, fundamentalmente, de este patrimonio cultural de la humanidad. No solamente estamos acotados fundamentalmente en la región andina central, sino que también en la costa, fundamentalmente, digamos, del propio Perú, por ejemplo. Tenemos, para no mencionar otros muchos ejemplos más, digamos, acerca del problema del cambio climático. ¿Qué se ha hecho? ¿Y qué se ha hecho? ¿Y qué pretende hacerse? Y en este creo que a ti te asiste toda la razón, que es una pregunta enormemente provocadora, digamos, tratando de llevar, fundamentalmente, a Mundiacult este tema. Si uno ve la Convención de la UNESCO de 70 y la Convención de la UNESCO de 72, es claro que no en 70 y 72 el debate fundamentalmente de cambio climático sería totalmente inexistente. Ese es un hecho. Entonces, estos dos instrumentos internacionales, ¿cómo adaptarlos fundamentalmente a temas fundamentalmente como la mitigación, la resiliencia fundamentalmente, digamos, en todos a los problemas de cambio climático? Creo que tenemos que pasar a cambiar un poco de lentes, fundamentalmente, empezar a tratar de leer esas dos convenciones con lentes, fundamentalmente, con espejuelos del inicio del siglo XXI. Ahora, ¿qué ha hecho UNESCO? Bueno, UNESCO lo que hizo fue establecer unos grupos de trabajo y hay una serie de directrices ya muy importantes, debatibles, fundamentalmente, en la propia UNESCO en torno a esto. Por ejemplo, esto fue uno de los grandes temas, digamos, de los países miembros de la Comisión de 72 que sesionaron en noviembre del año pasado, justo después a COP26, que fue el gran foro de Glasgow en torno al problema de cambio climático. Entonces, ahí ya se empiezan a debatir digamos, temas fundamentales. Uno de los problemas importantes que creo que podemos aportar en la región, no vamos a cambiar el clima, vamos a cambiar las mentalidades. Es lo que se entiende. Los procesos de cambio climático en alguna forma son totalmente irreversibles, pero que no podemos permitir, fundamentalmente, es que los actores en el ámbito internacional no cambien de mentalidad. Y yo creo que eso es lo más significativo que puede aportar Bondeacult, México 2022. No solamente eso, sino que adicionalmente y tal como en alguna forma ya lo empieza a apuntar fundamentalmente la directriz de la UNESCO de noviembre de 2021, empezar a incorporar porque es la forma fundamentalmente de hacerlo a las propias comunidades in situ, fundamentalmente en la protección y en la salvaguarda del patrimonio cultural que, en primera instancia, les es muy propio. Entonces, es lo importante. Empezar a incorporar, no se puede entender la salvaguarda del patrimonio cultural en sitios si no se incorporan a las comunidades culturales que, in situ, que están conviviendo fundamentalmente con esa degradación. Y esa es una de las propuestas fundamentalmente que México ha tomado y creo que puede ser incorporado dentro de las políticas públicas de Bondeacult, México 2022. Extraordinario. Tu pregunta es extraordinariamente, no de halló interesante, es enormemente provocadora. Y lo temamos, recogemos el guante y vamos a trabajar sobre eso. El respeto a los derechos colectivos de autoría intelectual, especialmente en el caso de las creaciones de los pueblos originarios, han sido constantemente vulnerados por las grandes firmas globales del diseño. Por otra parte, los derechos de autor de los creadores independientes han entrado también en un proceso sumamente desafiante en los nuevos entornos digitales. ¿Cómo proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual en esta era digital y el llamado capitalismo de las plataformas, doctor? Bueno, es una pregunta enormemente importante y las interrogantes son muchas y las respuestas son en muchas situaciones escasas. Pero déjame hacerte algunas reflexiones de lo que ha venido, cómo ha sido el proceso evolutivo fundamentalmente en este desencuentro fuertemente entre la propiedad intelectual por una parte y el patrimonio cultural intangible. Ambos órdenes jurídicos enormemente importantes, ambos órdenes jurídicos con una gran legitimidad dentro del ámbito nacional y del ámbito internacional. Efectivamente ha habido un plagio, ha habido un plagio impune por parte de cubiertos dentro de la lógica fundamentalmente de la propiedad industrial de las cuales han sido despojados fundamentalmente los grupos y comunidades culturales específicamente de las mexicanas. Y no hablo específicamente acerca de los textiles que por sí solos ya es un motivo amplio de preocupación. No solamente en México, tenemos el caso de la mola panameya, por ejemplo, que también está sujeto al mismo acoso fundamentalmente por parte de la propiedad intelectual. Me refiero, por ejemplo, a otros ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, el musical. Por ejemplo, los mismos ritmos y las mismas cadencias que se observan en las comunidades internacionales, no solamente en la mexicana, por ejemplo, en muchas ocasiones en las africanas han sido plagiados fundamentalmente dentro del contexto de la propiedad intelectual y han sido procesados fundamentalmente y obviamente había un rendimiento económico fundamentalmente dentro de la propiedad industrial importante y obviamente el despojo ha sido enorme. Deja ponerte otro ejemplo. En México, el pozol, el pozol yucateco, el pozol yucateco tiene un reactivo, ese reactivo del pozol yucateco es anti-amibiásico y enormemente proteico. ¿Qué hicieron? Bueno, fueron al sureste mexicano, procesaron el reactivo, lo patenta la Universidad de Minnesota y ahora lo están procesando las compañías farmacéuticas holandesas, por ejemplo. Entonces, tenemos un espectro, es un motivo de una gran preocupación. Yo creo que aquí el tema será, digamos, en Mundiacul, México, 2022, como lo ha propuesto y quiero decirlo con franqueza, México, la ley de enero de 2022 tiene una respuesta muy importante fundamentalmente en torno a la asignación del patrimonio cultural inmaterial en las propias comunidades y grupos culturales mexicanos. En la gran defensa que se tiene por parte del Estado mexicano en torno a esa clase de patrimonio cultural que queda aquí en México totalmente salvaguardado. Yo estoy convencido que en este caso la iniciativa mexicana acompañada desde luego de otros países importantes, hablo por ejemplo de la región y no solamente de la región de América Latina sino también por ejemplo de África, nos verán, nos veremos acompañados en impulsar este balance que tiene que haber entre la propiedad intelectual y por otra parte el patrimonio cultural inmaterial y frenar y desterrar en alguna forma el plagio impune de lo que están siendo nuestras comunidades y grupos culturales. Nos quedan un par de minutos doctor, me gustaría para concluir preguntarle, ¿le parece a usted que estamos ante una expectativa positiva que estamos en la antesala de Mondiacul y que se discutirán de manera sustancial los temas del patrimonio en esta reunión? Yo estimo que sí, en el caso por ejemplo del patrimonio cultural inmaterial versus propiedad intelectual, en la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se han abierto importantes foros, hay una militancia muy importante por ante los grupos y comunidades culturales, tenemos la Convención de la Biodiversidad y la protección de la salvaguarda del conocimiento tradicional, por ejemplo, de la cual en México es parte y gran parte a nivel universal de los países miembros de la Corte Internacional también son parte, entonces, yo creo que las condiciones están dadas, están dadas, yo no quiero pensar tampoco que va a haber tensiones naturales, es evidente, obviamente que las habrá, pero yo creo que habrá prevalecer en mi criterio el interés cultural primario y yo creo que ese va a ser el tema fundamental, debemos de hacer prevalecer el interés público-cultural y así debe ser entendido Mondiacult México 2022. Y la generación de consensos, por supuesto. Claro. Doctor Sánchez Cordero, ha sido un gusto que haya estado con nosotros estos minutos de conversación en este programa rumbo a Mondiacult 2022, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, con todo, quiero agradecer nuevamente a usted y desde luego a nuestro auditorio que nos dispensen de su atención y realmente que signifique para la sociedad mexicana lo importante que es haber concitado a toda la comunidad internacional cultural en nuestro país para debatir temas de tanta relevancia para el siglo XXI. Y además, temas en los que, en particular en el caso del patrimonio México tiene un liderazgo tradicional de décadas y en el que usted ha cumplido un papel fundamental como teórico y como practicante y como representante de México en diversos foros en los que se discute el tema patrimonial. De modo que ha sido un honor para nosotros y sabemos que nos vamos a contar próximamente ya al calor de los debates de Mondiacult. Muy buenas noches, doctor, y muchas gracias de nuevo. Y muchas gracias y muchas gracias a su auditorio. Gracias a usted. Acompáñenos, ahora vamos a ver la opinión de nuestro experto internacional en esta materia. Ya volvemos. Hablar de patrimonio tanto si es tangible como intangible en el siglo XXI implica que la incertidumbre que tenemos y la tecnología nos hacen por un lado velar por la conservación de ese patrimonio y por otro lado nos hacen que la tecnología lo hace muy accesible. La incertidumbre nos hace velar porque a veces hay patrimonios que por su antigüedad o por la tipología puede ser arte contemporáneo hecho con materiales que no sabemos cómo conservar y eso crea una incertidumbre y la tecnología de otro lado hace que sea mucho más accesible. Pero me parece que lo más importante a la planta de cómo trabajar con el patrimonio es ver cómo aquellas comunidades aquella ciudadanía que vive al lado de o que practica determinadas acciones que se consideran patrimoniales se las siente suyas. Es decir creo que el patrimonio en muchos momentos es utilizado sólo como atractor de foráneos y creo que el patrimonio debería ser entendido como elemento que ayuda a básicamente al refuerzo identitario de las comunidades. Refuerzo identitario de las comunidades entendiendo que fomenta de dónde venimos fomenta quiénes somos y lo que es más complicado que fomenta lo que queremos ser. Por lo tanto el reto es ver cómo las comunidades participamos en la gestión en la conservación y en definitiva en el amor que tenemos a ese patrimonio tangible o intangible y que la experiencia de visitar un lugar patrimonial debería ser por parte de cualquier persona que entra yo el primero tener la sensación de que entras en un restaurante de estrellas Michelin en un restaurante de esos hay como todo un ritual y a mí me parece que lo patrimonial tiene que ser algo tan importante en nuestras vidas que suponga de alguna manera un lugar donde lo que allí vemos lo que allí estamos observando o mutando es algo que es trascendente para nosotros y trascendente para nuestra comunidad gracias gracias por habernos acompañado en otra emisión de rumbo a mondiacul 2022 también agradecemos a nuestro invitado el doctor sánchez cordero edgardo gracias buenas noches gracias kimberley muy buenas noches y pues si ya estamos a unos días de que en mondiacul se le pueda dar un nuevo rumbo al tema del patrimonio que podamos entender que en el siglo 21 todo aquello que tiene que ver con el patrimonio cultural y natural son parte de una misma cosa que está amenazada por el cambio climático y que necesita ser también reconocida como parte del desarrollo sostenible muy buenas noches nos vemos a la próxima emisión y Gracias por ver el video.